Oh Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra, que es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Y así sigue el Salmo, que canta la maravilla de Dios. Y hoy, en el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos, nos encontramos con que el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Hijo del hombre, el propio Jesús, tiene unos encontronazos terribles con los dueños de la verdad. Se llaman escribas, que han estudiado mucho en Jerusalén, en las mejores escuelas, cuando Jesús no fue a ninguna escuela, aparentemente. Pero en estas escuelas se enseñan las tradiciones de lo antiguo. Antiguo, que finalmente no se sabe cuán antiguo eran, en poco como ahora. Nos quedamos antiguos, pero quedándonos los papas un poco anteriores, de este siglo recién pasado, o al máximo San Pío V. Todos los papas que vinieron antes no sirven para nada. Pero eso ya es una polémica mía con algunos de los super y ultra católicos. Bueno, los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, o sea, sin lavar. Los fariseos, en efecto, especifican el Evangelio según San Marcos, y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente la mano, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin haber primero hecho las abluciones. Y además hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de la jarra, de la vajilla de bronce, de la cama. Entonces son tradiciones que son infranqueables. Ah, no se la puede tocar ni para nada. Y el que no la respeta, ah, hay que mandarlo al infierno. Entonces los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Y por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Y Jesús, sin perder la calma como me sucede a mí, le dice, Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de la Escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde en culto, porque las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado los mandamientos de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y miren que Isaías, por lo menos tenía seis siglos antes de Jesús, pero estas tradiciones de las que hablan los fariseos y los escribas tienen dos, un siglo nomás. Y porque, y hace algunos casos. Y concluye Jesús, así ustedes anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Bueno, yo pido a Dios ser un poco coherente, es semejarme más a Jesús, y no importarme qué dicen los unos o los otros. Es decir, yo sigo la tradición de la Iglesia. O como decía el Papa Pío XI, que hace 100 años que fue elegido Papa, justamente estos días, yo la tradición la respeto, tanto es cierto que creo nuevas tradiciones. Así que la Iglesia debe también innovar. Y que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.